A la gente de TikTok y a la gente de YouTube se nos cortó la transmisión pero estamos otra vez en vivo A la gente de TikTok y 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 a Bienvenidos al Vistó, bienvenidos al Vistó Bienvenidos al Vistó Bienvenidos a la pantalla de la Vistó El 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 Vistó ¡Va, a ver! ¡Es un chivo la firma! Todo esto tipo de acto, mira Baila mejor que yo Esto no hay, ¿no? Superido, superido, superido Baila, ok, esto tipo de acto, mira Estos son los grados de... ...Continuismo Salud ...porque se han sacado... ...se han sacado... ...se han sacado... ...se han sacado... Gracias, vamos a ver... ...se han sacado... ...como... ...se han sacado... ...como... ...se han sacado... ...como... ...tienen rositas... ...es nuestra primera... ...como... ...seguida... ...porque se los cortó... ...como... ...como... ...que demuestro el apoyo... ...como... ...con la rosita... ...ahí lo vemos... ...que disfruten... Los que hacen el espectáculo, ¿verdad? Bienvenido. Saludos, saludos. 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 ¡Suscríbete! No me guste, no me guste. Hay regales merositas, por favor. Importante. No me guste, no me guste. No me guste. No me guste, no me guste. No me guste, no me guste. No muy saludos, bienvenidas. Se me cortó la transmisión, se me calentó el celular. Estoy teniendo problemas con eso, que se me caliente el celular. Díselo. Gracias a usted que se está poniendo en TikTok. Gracias. 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 Gracias.